Bueno y este es el primer bloque de la Explorer, hay otro más, con mucha más información. Vamos a mostrarles un poquito de lo que sucedió en Sema Show 2021, fines de año, es un material muy fresco y van a ver un poquito de lo que sucede ahí y durante todo el año vamos a tener bloques de lo que es Sema 2021 en el marco de lo que es el Mustang Club Sema Trip, una recorrida que organizó el Mustang Club y que está dedicada a todos sus fanáticos y al fanático del auto americano en general. Bueno, nada, disfruten esto y nos vemos luego. No podíamos dejar de aterrizar en el stand de Heitz, que es una compañía que hace muchísimos años y nos hace componentes de suspensión y kit completo de suspensión. Bueno, acá están exhibiendo este demonio, miren lo que es este motor, impresionante. Bueno, siempre hay algún auto mostrando los productos de la compañía, esa es la modalidad de Sema y por eso mucha gente tiende a confundirlo con que es una exposición de autos, no es así, es una exposición de autopartes. Estos son equipos que los hemos utilizado en Argentina en muchos de nuestros productos y de alguna manera representan la acción que hay en el mercado americano en cuanto a componentes especiales. Estos equipos de suspensión, ustedes se acordarán que los instalamos en pick-ups con Javier Lantarone, estamos trabajando con equipos similares. Hemos instalado esto en Pontiac Ferber del año 72, segunda generación. Bueno, son kits que se venden, que uno los puede montar y realmente con muy poco trabajo uno elimina el eje trasero y tiene una suspensión independiente. Es una genialidad. De alguna manera el manejo cambia de manera total. Estos kits usan semiejes de serie adaptados para esta suspensión, usan el porta-robleman de serie también, usan el cuerpo del diferencial de forno de pulgadas y se fabrica toda la carcasa para que el cuerpo forno de pulgadas calce de la perfección y de ahí se agarra y se vincula toda la suspensión. Estos largueros calzan dentro de nuestras cajoneras originales y por medio de bulones terminamos de fijarlo. O sea, la compañía dice que sin soldar nada podés instalar este equipo de suspensión. Obviamente nosotros, como somos muy maniáticos y puntillosos, hemos reforzado estas uniones con soldadura, pero en definitiva uno puede hacerlo como ellos sugieren, que es solamente aburonado. Gracias. Gracias.